Amigo, debería decirle a tu papá que te molesta en la escuela. Al menos ya no parecerás que te caiste de un precipicio en un carrito de supermercado lleno de hienas. ¡Nos están siguiendo! ¡Piensa en algo para escapar de aquí! ¡Que me involucre a mí también! ¡Suscríbete al canal!